En la cooperativa de créditos y servicios Carlos Bastida, del municipio granmense de Cautocristo, jóvenes campesinos despidieron la bandera 60 aniversario de la ANAP. La insignia inició el periplo por el país desde Guantánamo el pasado 8 de enero, como símbolo del quehacer de la organización fundada por Fidel Castro el 17 de mayo de 1961. Cumpliendo estrictamente las medidas implementadas en el escenario del nuevo coronavirus, la bandera ANAPISTA recorre cooperativas destacadas, sitios históricos, asambleas campesinas y centros económicos de los 13 municipios de la provincia de Granma desde el 24 de enero hasta ser entregada este primero de febrero en Holguín. La Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio convocó durante el acto a la jornada por el 4 de abril, mientras recibieron su carnet nuevos militantes de la organización y se estimularon campesinos destacados. Antes de partir de territorio granmense, la bandera presidirá un trabajo voluntario en campos de tomate, cosecha que será donada junto a otras producciones al hogar materno del municipio de Cautocristo. La provincia de Granma incrementa la producción de viandas, hortalizas y granos liderada por el movimiento campesino que demuestra con resultados cuánto puede dar la tierra. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.